Un preocupante número de medios de comunicación en las Américas han tenido que cerrar operaciones o reducir su capacidad informativa tras la llegada del negocio de la publicidad que han impuesto industrias digitales. En el segundo trimestre de 2021, es decir, hace muy pocos meses, Google anunció que había generado ingresos por 50.400 millones de dólares en todo el mundo. Facebook en el primer trimestre de este año, ingresos publicitarios por 25.400 millones. Y si queremos poner un punto de comparación, el New York Times, la nave insignia del periodismo norteamericano, en todo el año 2020 registró ingresos por 362 millones de dólares. Es decir, una cifra que no representa más que un 10%, 15% de los ingresos de Facebook y menos aún de los ingresos de Google. Hay una gran desproporción y todos sabemos lo que implica el costo de generación de contenidos, el costo de sostener estructuras muy importantes y también cuánta es la circulación que tienen esos contenidos en las redes sociales. Entonces creemos que este planteo no es para nada desmesurado, no es un planteo confrontativo. Lo que buscamos es alertar sobre esto. Sugieren a los medios de comunicación negociaciones bilaterales con las empresas operadoras de las plataformas digitales para lograr acuerdos satisfactorios. El 80% de la publicidad digital va a las grandes plataformas, mientras que los medios gráficos tradicionales tenían buena parte de la publicidad local vinculada con ellos porque había ya un vínculo muy estrecho. Un tema que no es menor es que estos modelos que mencionaba, el de Europa o el de Australia, tal vez no sean totalmente extrapolables a la realidad latinoamericana. Porque también por las mismas dificultades que estamos hablando de países con gobiernos muy autoritarios, donde lograr una ley similar a la que estamos hablando sería imposible o terminaría siendo una ley que fuera en contra de los medios de comunicación. Entonces nosotros no abogamos por un modelo en particular, sino que creemos que todos tienen fortalezas y debilidades que hay que ir sacando de ellos, tomando de ellos aquello que sea lo más potable para la realidad latinoamericana. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.